Viene aquí nuestro querido amigo Domingo Canela, subdirector ejecutivo del Intran, producto de una reunión que sostuvimos con ellos ya hace unos meses, ha traído una solución de impactar en una primera etapa 30 puntos de intercepciones que son de las que tienen el mayor índice de choques. En el tema del tránsito agradezco a Hugo Veras, el director del Intran, porque mientras hayan accidentes aquí, estaremos nosotros vinculando esfuerzos para que podamos bajar al máximo nivel el índice de accidentes en el municipio y la ciudad de La Vega. Hoy estamos aquí en La Vega dejando iniciado lo que es el proyecto nacional de intercepciones seguras. Este proyecto cuenta con una inversión significativa en materia de señalización horizontal, señalización vertical y elementos de tránsito como lo son los estoperoles. Esperamos que este proyecto sea de beneficiosos para los municipios de La Vega y hasta que no logremos bajar la cantidad de accidentes en este municipio no vamos a estar tranquilos. Gracias alcalde por su preocupación, yo estoy segura que el inicio de este proyecto va a dar grandes resultados.